¡Hola! ¡Que se me cae! ¡Un momento! Bueno, como podéis ver, este es un... ¡Uy! Un productos acabados. Vamos para allá, que os enseño qué hay. Bueno, lo primero de todo, perdonadme por estas pintas, pero es que... Imposible tener el pelo suelto en la ciudad de Barcelona en estos días. Estamos a treinta y pico de grados, con un mogollón de humedad y... Me vais a perdonar, pero... Esto es lo que hay, un moño para estar por casa. Bueno, pues sin enrollarme más, vamos a empezar. Y el primer producto que os saco es la laca extra fuerte de Deliclux. Estas las enseñé en un haul anterior a unas compras de Mercadona. La verdad es que tenía dudas al cogerla, porque yo normalmente utilizo la de Pantene Pro V, pero tengo que decir que me ha gustado muchísimo. Además, es la mitad de barata y ya he vuelto a reponerla. Bueno, lo siguiente terminado es el jabón íntimo mousse, con activos calmantes e hidratantes. También es de Deliclux. Viene en una botellita de 200 miligramos. La verdad es que me ha durado, pero muchísimo, ¿eh? Os digo, meses. Parece que no haya mucho. De hecho, parece que no esté acabada y siempre iba saliendo algo de espuma. La verdad es que, con poquito, ya salía la espuma y hace bastante jabón. Y bueno, la verdad es que el olor es bastante suave y me ha gustado. Es probable que vuelva a repetirlo. Bueno, lo siguiente que saco, para los que ya habéis visto algún vídeo mío, es un clásico. Es mi colonia de Lagón, la que llevo utilizando hace 25 años. Es la botellita así. Bueno, en este caso es la pequeñita. Es súper mona, como ya os he enseñado otras veces. Y bueno, por supuesto que la he repuesto. Ahora tengo la del tamaño grande, que me regaló mi madre. ¿Qué más? Por aquí salen unas toallitas desmaquillantes. Estas son de Primark, que vienen, como sabéis, dos paquetes. Estos eran con aceite... No, mentira. No me acuerdo. Ah, no. Estas son las de árbol de té. La verdad que cuando las abrí por primera vez, olían súper fuerte. Pero debo decir que el efecto que han causado en mi piel, la verdad es que es muy bueno. Porque notas que se limpian profundidad. Y me ha gustado bastante también. No está mal. Bueno, otra cosa... Vamos a decir lo positivo y lo negativo, ¿no? Este pedazo de bote, porque es un bote súper grande, lo compré en Primor. Pero esto me parece que fue para diciembre. Es verdad que tardé en utilizarlo porque estaba gastando otros. Me ha durado un montón. Es de la marca Cayos, el olor es pan. Y sí que huele bien. Tengo que deciros que huele muy bien y me parece que el precio no superaba los dos euros. Era un euro y pico. Está muy bien en cuanto a tamaño, porque es de un litro. Pero lo que no me ha gustado es que tiene el fish fish este, como veis aquí el dosificador. Y si le dabas dos o tres veces, porque claro, esto lo tenía en la ducha. Si le dabas dos o tres veces hasta que bajaba y subía el cacharro, tardaba un montón. Eso es lo que no me ha gustado de este gel. El olor sí que está bueno. Bueno, está bueno. No me lo he comido. Que el olor es, es rico. Pero no creo que vuelva a comprarlo, más que nada por lo del dosificador. Bueno, un clásico. Esto ya va por pares, porque la verdad que he tardado en hacer esto un par de meses. O sea, es lo que voy acumulando de un par de meses más o menos. Bueno, como veis, el mystery se ha convertido en un imprescindible en mi lavabo, sobre todo. Y nada, pues dos más que van para la saca. Este es un desodorante de hombre, el Nivea Men Black & White Invisible 48 horas. Este lo gasta mi marido, la verdad es que le ha gustado bastante. Tiene un olor también que está muy bien y es probable que repitamos con él. Bueno, este es el champú de Ergan, también de Deliclux. Es para cabellos secos y sin vitalidad. Me encanta. Tengo que decir que me gusta muchísimo. Está tanto la mascarilla como el... La mascarilla la estoy gastando ahora. Me está acabando ya. Está tanto la mascarilla como el champú. Y la verdad que es una pasada. Por el precio que tienen, te deja el pelo súper suave. Huele súper bien. Este es amarillo, el gel. Bueno, aquí hay pedacitos de sequedad. Me encanta. Simplemente está genial. Creo que la calidad-precio está muy bien. Bueno, este paquetito de discos desmaquillantes lo compré porque se me habían acabado los que estaba utilizando de Primark. Y yo a Primark la verdad es que no suelo ir mucho. Voy cada tres meses. Y como se me acabaron, pues bajé a Clarel, que está aquí debajo de mi casa, y me compré estos. Yo pensaba que eran como los de Primark, que tienen el bordecito cosido, pero no. Estos son más gorditos y se deshilachan, o sea, se separan. Lo he gastado porque, claro, no los voy a tirar. Pero no, prefiero los que van cosidos alrededor. Otro clásico que me encanta, y justamente también lo he repuesto hoy, es el desodorante DAF, el original, del tapón azul. Tiene un olor súper bueno. Por mucho que sudes, no hueles mal, porque te aguanta todo el día. Es cierto que yo a veces, aunque no huela mal, porque no me gusta estar sudando, me vuelvo a echar, aunque todavía tengo el efecto de las horas antes, ¿no? Pero bueno, está genial, y hoy también lo he repuesto este. Este tarrito es de Svarkov, es una marca muy buena para el cabello. Es un serum reclador de puntas. Simplemente cuando tú ya lo tienes peinado, bueno, hoy en el pelo me lo vais a ver poco. Cuando tú ya lo tienes peinado, te pones un poquito en la mano, te lo masajeas y te das en las puntas. Y la verdad es que le da un aspecto muy bueno. Me ha durado, os puedo decir, años. Ya lo tiro porque lo tengo que tirar, porque esto, no sé si hago, hace más de un año o dos abierto. Pero es buenísima. Bueno, esta marca está muy bien y te deja el pelo genial y con buen olor y buena textura. Esta caja son unos Kleenex que compré en la tienda Gemma, creo que es. Venían tres paquetes y bueno, me gustaron más que nada por el estampado que tenían, para poderlos tener al lado de mi tocador. Y son unos Kleenex normales, sin más. Bueno, si repetiría o no, la verdad que no lo sé porque son muy normalitos. Bueno, esta es una máscara de pestañas. Tengo que decir que esta me la dio mi madre, no se ve muy bien. No se ve muy bien porque es así plateado. Bueno, es de la marca Belfills, la venden en farmacia. Mi madre como tiene alergia, bueno no hace muchas cosas alergia en los ojos, se lo compra en farmacia. Supongo que le habrá costado bastante dinero, pero la verdad es que la tiro porque no me gusta nada. Ni me aporta volumen, ni largura, ni nada. No me ha gustado mucho. A veces no todo lo caro es mejor. Mirad, ahora que os enseño un lápiz de Kiko, la verdad que este lápiz me ha encantado. Si no es el mejor, yo diría que de los mejores que he utilizado. Es de punta retráctil y como veis, para mi pesar, lo he apurado todo lo que he podido. Y de hecho, cuando se me acabó hace unos meses, fui a una tienda Kiko y ya estaban agotados. Es el Jelly Jungle Pony, el 04. Y si vuelvo a encontrar de estos, los compraré porque man genial. Son super blanditos y te pintan negro muy intenso. Bueno, otro clásico en mis hauls y en todo lo que compro de Deli Plus es este desmaquillante bifásico. Es de ojos y labios. Para mi es el mejor. Lo llevo utilizando hace ya por lo menos un año o dos. Lo utilizo a diario. Me encanta porque puede con todo el maquillaje. Que lleves tanto rímel, aunque sean rotuladores permanentes, sombras y pintalabios también permanentes de estos que cuestan de sacar. Nada, te coges el disquito, te pones un poco y me encanta. El precio no lo sé, pero un euro y pico o dos. Creo que no vale mucho más. Y lo repito y lo repito porque me gusta mucho. Esta mascarilla es de Primark. Y bueno, la compré porque me llamó la atención el packaging así con perlitas. Ponía que era para dar, bueno, más luminosidad a la piel. Es de estas de tela. Y sí, me gustó. Pero vaya, como para repetir, tampoco tanto. O sea que seguiré usando otras. Me gusta y probando cosas nuevas. Esta otra mascarilla es de café. La verdad es que la compré porque me llamó la atención eso, ¿no? Aparte del packaging así que sale como un monito muy gracioso. Es de W7 y también es de tela. Tengo que decir que no me ha gustado mucho. Pensaba que olería mucho más a café. Que la tela incluso sería marrón. O si no, marrón casi. Y nada, sí que tiene un poquito de líquido más oscurito al ser de café. Pero no he notado nada especial en mi piel. La verdad es que no me ha gustado mucho y no voy a repetir. Bueno, estas son un clásico también para un montón de gente. Me compré una cajita hace poco. Son tiras para sacar los puntos negros de la nariz. No es que lo utilice demasiado porque ahora mismo lo tengo. La verdad es que me estoy cuidando más la piel y la tengo mejor. Lo noto. A pesar de que ya he pasado de los 40. O sea, que esas cosas se van notando. Me ha gustado. La verdad es que la adherencia, bueno, te lo tienes que mojar en la parte esta donde vas a pegar la banda. Pero luego se queda súper, súper adherida. Incluso cuando te lo saca daño, no sé, pero lo tienes que tirar un poquito. Y sí que me ha gustado. La verdad es que todavía me quedan porque en la caja entraba en seis. Y esta fue la primera que utilicé y es probable que repita porque además creo que están a un euro las seis. O sea, está súper bien. Luego esta mascarilla que es flash de belleza, efecto en 15 minutos. Lo compré por el packaging, sinceramente. Me hizo gracia, bueno, es así tipo vintage. Y por aquí detrás también sale una muñequita. Pero el efecto esta belleza pone que ilumina, aporta energía y vitalidad. Yo no noté nada especial. Así que no voy a volver a comprarla. Más que nada porque no recuerdo dónde la compré. Pero tampoco me ha gustado demasiado. Y ya el último producto acabado es esta mascarilla de coco. A mí el coco me encanta. Y la compré por un euro en Primark hace poquito. Y no ponía muchos datos más. Simplemente ponía que era hidratante. Y bueno, me la puse. Os pondré algunas fotos por aquí para que veáis. Esta es en crema, digamos. No es en tela. Y entonces me la apliqué con un pincel de maquillaje. La verdad es que es bastante cremosa. Y la verdad me sorprendió porque no da para una cara. Da para dos. Así que como ya lo tenía abierto, le dije a mi marido si se la podía poner y se dejó. Así que nos la pusimos los dos. La tuvimos de 15 a 20 minutos, que es lo que te pone aquí. Y tengo que decir que sí que voy a repetir porque me ha encantado, aparte del olor a coco. Mientras la tienes puesta, la verdad es que la primera sensación no fue muy buena. Porque como que me picaba un poco, no sé. Tenía una sensación extraña. Pero al retirarla, bueno, cuando ya estaba seca, me ha encantado. O sea, te dejaba el cutis súper suave. Me lo notaba limpio en profundidad. No sé, la sensación que me ha dejado me ha gustado muchísimo. Y seguramente voy a repetir cuando vaya y os digo, me cogeré por lo menos tres. Porque me ha gustado mucho. Y nada más, pues ya me despido por hoy. Simplemente os pido que si me veis, por favor, suscribiros. Darle aquí abajo al botoncito rojo de suscripción, que me encantará que lo hagáis. Y así podréis ir viendo vídeos míos cada vez que vaya colgando. Y nada más. Gracias por verme y hasta otra. Bye, bye. Lo mejor de todo esto ahora es poder deshacerme de todo. Porque si queréis que no, esto va ocupando espacio. Adiós. Adiós.